Recreame Islata es un proyecto que nace de casas de la juventud en el que se invita a los jóvenes a opinar sobre su municipio, sacando a relucir las ventajas y desventajas de este y, por supuesto, a realizar propuestas sobre aquellos aspectos que querrían cambiar o mejorar. El jueves 8 de noviembre, el alcalde Carlos Fernández Vielsa, acompañado por la teniente alcalde María Luisa Martínez Mora, la concejal de Educación Ana María Julián y el concejal de Juventud Chimo Moreno, visitaron los Institutos de la Morería y Música Martínez Oler, donde los alumnos estaban desarrollando junto a sus profesores las propuestas que pretenden plantear. Para el ayuntamiento, para el gobierno municipal, la participación de los jóvenes es muy importante, no solamente para concienciarles de que la política sí sirve para cambiar las cosas, sino para que se impliquen en la sociedad en la que viven, para que hagan propuestas, tengan ideas, sugerencias, proyectos y, en definitiva, también quejas para intentar cambiar la ciudad en la que vivimos. Los chicos hacen una serie de propuestas de temas que les preocupan y hacen votaciones respecto a los que más les preocupan a todos, acuerdan cuáles son los temas principales que representan a la mayoría de los jóvenes. Después de estas propuestas, que serán unas 50 o así, el 3 de diciembre, en una sesión de tardes, con algunos representantes nos sentamos y las vemos y vuelven a votar de esas 50 cuáles son las 10 o 12 propuestas que representan a todos los institutos y a todos los adolescentes. Estas primeras votaciones solo representan a los jóvenes de estos dos centros de educación secundaria, pero en la propuesta que se llevará a cabo el próximo día 3 de diciembre, ya se contemplarán las que han realizado el resto de jóvenes de todos los institutos del municipio. De esas propuestas se eligen 10 o 12, como os decía, y el 14 de diciembre se presentan al ayuntamiento por parte de los propios jóvenes para que, mediante propuestas, podamos mejorar la ciudad y podamos hacerla más acorde a lo que ellos opinan que debería ser. Para este día, 14 de diciembre, alrededor de 300 alumnos participantes del proyecto asistirán al lugar convenido en el que se desarrolle el acto y allí, además de hablar de las propuestas seleccionadas, asistirá el alcalde a quien podrán realizarle las preguntas que creen oportunas. Yo creo que la gente joven ha sido siempre la gran olvidada en el Mislata y desde hace algunos años ha sido nuestro centro de atención, nuestro punto importante para intentar mejorar los servicios, las actividades, el ocio, pero lógicamente siempre quedan muchas cosas por hacer y por eso yo creo que es importante la participación ciudadana de los jóvenes, que sepan que nuestro proyecto, ellos y ellas, están en ese proyecto de participación donde sus propuestas y sus ideas lo que van a consolidar es una ciudad participativa, una ciudad abierta y sobre todo una ciudad que apuesta por la gente joven. Este proyecto es en definitiva una oportunidad para que los jóvenes de Mislata se sientan partícipes de las decisiones y de los cambios que se llevan a cabo en su ciudad.